Mis amados hermanos, Dios bendiga sus vidas. Quiero decirles que en el día de hoy hemos estado orando en cadena por la red de internet, orando por la nación, la República Dominicana, porque las cosas están muy serias y muy difíciles. El que no tenga esa conciencia, nosotros lo sentimos mucho. En el caso mío, nosotros estuvimos con una persona muy nuestra que amamos mucho el día 16 de marzo y la persona salió contagiada con el virus y llegamos a la República Dominicana y responsablemente hemos hecho una cuarentena con una disciplina la cual yo no sé cómo se ve el cuadro del mosaico al salir de la puerta de mi casa. Pero ya llevamos 16 días, gracias al Señor, tuvimos ciertos inconvenientes, pero no sabemos, ¿verdad? Porque Cristo nos ayuda y nos protege. Pero tengo ya 7, 8 días con hoy llamando a los laboratorios para que se nos hiciese la prueba a mí, a mi esposa y a mis dos niños más pequeños y no se ha podido. Uno de los laboratorios llamó y me dijo, medio lo sentimos mucho, pero no podemos tomar más citas para hacer pruebas porque es que son demasiada gente las que están enfermas. Eso se debe a que mucha gente no ha acatado el llamamiento del gobierno. Mucha gente simple y llanamente pensó que esto era una broma y esto no es una gripecita, esto mata a la gente, hermano. Esto lo mata a usted como si nada. Acaba de matar a Billy, un gran músico, buena persona, compañero, entrañable, porque él tenía una enfermedad preexistente. Esa gente que son como yo, que sufren de asma, de diabetes, depresión alta, cosas como esas, eso lo agarra y lo mata. Entonces, quiero decirle que estemos orando porque realmente parece que tampoco usted puede enfermarse e ir a un hospital porque... Ahí vi un muchacho que decía que el 911 no lo aceptaba, no lo aceptaba epidemiología, no lo aceptaban allí. Sí, es una cosa difícil. Tenemos que estar orando por este país. Finalmente, nosotros no hemos conseguido... Las consecuencias devastadoras de la enfermedad no han venido, ¿verdad? Porque Dios ha tenido misericordia, pero quiero decirles, hermano, que hay que orar, que quédense en su casa. Yo cerré la iglesia muchísimo tiempo antes que lo anunciaran, porque le había dicho a final de marzo que yo pensaba que iba a pasar algo aquí difícil. Pensé que a lo mejor podía pasar en abril o en mayo, pero 14, 15 días después que había dicho esto, ya había que cerrar la iglesia. No pienso abrirla mientras tanto. Estoy orando para ver si de aquí a julio Dios, Dios en su misericordia, en su favor, nos salva y envía la solución de todo esto. Hermano, usted que esté en su casa, no salga. Cuídese. Esto es muy serio. Y estamos orando para que Dios no permita que nadie se enferme de las otras enfermedades normales que nos persiguen. Sino que Dios tenga misericordia en la República Dominicana. Ore mucho por los doctores y las enfermeras. Qué gente tan valiosa. Los doctores, las enfermeras, la gente que trabajan de camilleros, la gente de la ambulancia, los del 911, la policía, la guardia que está vigilando lo que trabajan en los supermercados, lo que trabajan en los bancos, los pocos que abren, lo que están en la farmacia, lo que por obligación tienen que manejar una guagua para trasladar gente que trabaja para la salud y para la comunidad. Oremos por todos ellos. Están pasando momentos difíciles, hermano. Sobre todo para que Dios guarde a esos doctores que sean agarrados por este virus fatal. Vamos a estar orando. Ojalá y Dios permita que la lista larga que nos tienen de lo que hay que hacerle la prueba, vengan y no la hagan porque ahora yo no sé si puedo enfermar a alguien o yo no sé si me enfermé de verdad o no sé, no sé. Pero sé que Dios es bueno y nos va a ayudar en todo. Yo los amo, los bendigo. Estén en comunión. No abandonen sus casas y sigan las guías, las guianzas de las autoridades. Adelante con el Señor Jesucristo. República Dominicana es de Dios y Dios la va a ayudar. Amén. Fuerte. Fuerte.